Explotó en Arsenal de Sarandí, llegó a jugar en la selección que dirigía el Diego, llegó a Europa y jugó en el Benfica. También es el máximo goleador en la historia del Pachuca, jugó Mundial de Clubes y era uno de los argentinos que mejor ganaba en la MLS. Franco Jara es nuevo jugador de Belgrano. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo anda la banda pirata del otro lado? Espero que ande muy bien, todo perfecto por acá. Franco Jara ya es pirata, ya viste nuestra camiseta, había viajado con la delegación de Buenos Aires, pero ya se hace oficial la llegada del jugador que viene de la MLS. Segundo jugador en este mercado de pases que viene de la MLS, el primero, como sabemos, fue Eric Godoy. Como siempre, repasamos su historia y después vamos a dar algunas conclusiones de su llegada. Y vamos a arrancar desde el principio y arrancamos con algo para los históricos del canal, ¿no? Para los que vienen aguantando y siguiendo esto desde que arrancamos. ¿Se acuerdan? Antes de la llegada del Coqui Subiele, yo dije que tenía un amigo que era mi informante pampeano que me decía que estaba el Coqui Subiele entrenando solo en los campos de la Pampa cual Maradona, ¿no? Llegó el Coqui y nos terminó dando el gol del ascenso. Ahora, cuando yo le avisé a mi amigo Che Suena Jara, me dijo, apenas se lo nombré, que Franco Jara retiró a Roberto Fabián Ayala cuando el actual colaborador de Scaloni volvió a Argentina para jugar en Racing Club de Avellaneda. Fue un 4 a 2 a favor de Arsenal en el cilindro Avellaneda y Franco Jara metía esta corrida para empatar el partido y poner el 1 a 1 parcial, destruyendo al ratón Ayala. Debuta en 2008, 2009 año de consolidación, principio de 2010, el Diego lo cita para jugar unos amistosos con la selección, con la selección del fútbol local. Y Franco Jara termina convirtiendo el gol de la victoria para poner el 3 a 2 de Argentina contra Costa Rica. Termina de jugar estos partidos con la selección, vuelve a Arsenal y en el medio se cierra su traspaso al Benfica. Fíjense lo rápido que pasó todo. En dos años Jara debuta en primera, se consolida, juega en la selección dirigido nada más y nada menos que por Diego Maradona. Y en el año 2010, julio del 2010, ya está en Benfica, donde fue compañero de Pablo Aymar, de Saviola, de Enzo Pérez, donde lo dirigió Jorge Jesús, un entrenador de muchísimo renombre. Para el año 2012 pasa a jugar la Liga Española, más precisamente en el Granada, un equipo que volvía a la primera división y lo más destacado de su paso por España es un gol al Real Madrid. Humillando nada más y nada menos que al lateral brasileño Marcelo. Después de su paso por España llega el regreso al fútbol argentino, más precisamente a San Lorenzo, donde, dicho por él en varias entrevistas, fue donde peor la pasó. No tuvo una muy buena relación con los hinchas y es más, se termina de pudrir todo cuando mete un gol y pide silencio a la hinchada. 27 partidos y dos goles para Jara en San Lorenzo, que después pasa a otro club argentino, más precisamente a Estudiantes de la Plata. Lo más destacado de él en el Pincha fue un gol contra Gimnasia en el Bosque para ganar el Clásico. Estudiantes vuelve al fútbol europeo, más precisamente al Olimpiakos. De su paso por el fútbol griego encontramos esta perlita, Olimpiakos vs. Aika Atenas, cuartos de final de la Copa de Grecia, partido de vuelta, la ida había salido 1-1, el estadio lleno, repleto y faltando un minuto para que termine el partido, Franco Jara le da el gol de la victoria al Olimpiakos, se va a festejar y cuando se va a festejar empieza la invasión y el partido termina suspendido. Cuando Jara estaba en Grecia lo llama desde México a André Fassi y le pregunta si quiere sumarse al proyecto Pachuca, ¿no? Y Jara termina diciendo que sí y enhorabuena para Franco Jara porque ahí realmente hizo historia, ¿no? Realmente Franco Jara en México hizo historia máximo goleador en la historia del Pachuca, 83 goles en 5 temporadas con el conjunto mexicano. Además de ganar una liga en México también ganó la Conca Champions lo que le permitió al Pachuca jugar el Mundial de Clubes donde primero elimina al Casablanca, después pierde la semifinal con Gremio por 1-0 y termina consiguiendo el tercer lugar ganándole al Al Jazeera. Ahí Franco Jara metió un gol y una asistencia y esto también da lugar a otro dato que es que Jara convirtió con el Pachuca en todas las competiciones posibles. O sea, si el Pachuca jugó con Ca Champions hizo un gol, jugó al Mundial de Club hizo un gol, jugó a la Copa de México hizo un gol, hizo un gol en todo lo que jugó el Pachuca, ¿no? Sin dudas el cordobés de Villanueva dejó su huella en el Pachuca y quedó para la historia del club mexicano. Finalmente el jinete, de paso les tiro el apodo jinete, le decían en México, el jinete termina llegando a Dallas, a Estados Unidos, donde tuvo un muy buen comienzo de año, ¿no? Si no me equivoco cuando llegó a Dallas en 4 partidos había metido 3 goles y en total en su estadía en los Estados Unidos jugó 78 partidos, 17 goles y 3 asistencias para el FC Dallas. Y así, después de todo ese recorrido que acabamos de ver, termina siendo jugador de Belgrano para esta vuelta a primera división para afrontar este 2023 en el barco de Guillermo Farre, en el barco que tripula Guillermo Farre. Así que bueno gente, esa fue su historia y ahora algunas claves, como siempre claves, opiniones, toda esa movida. Antes de dar las 3 claves de la llegada de Franco Jara, les recuerdo que pueden darle me gusta al canal, se pueden suscribir, pueden comentar, se lo pueden pasar a un amigo, una amiga, al tachero, al abuelo, a quien sea. Eso me hace un favor gigante y les recuerdo que tenemos un sponsor, que es el querido gringo, que va a estar, si no me equivoco, por marzo o mayo, va a venir a vivir a la Argentina. Así que pueden seguir su contenido, todo está en la descripción, también está en la descripción donde hacemos los directos. Así que los espero por ahí para encontrarnos, para charlar de fútbol, de nuestro querido Belgrano y de la vida. Primero que nada, vemos el CB de Jara, la historia, lo que acabamos de ver en este video, superior a todo lo que hay en el plantel, ¿no? En trayectoria, en experiencia, en jerarquía, hoy en día, Franco Jara le da un salto de calidad en eso a este plantel, ¿no? Porque llegó a jugar en el Benfica, obviamente que quizás no llegó a romper la tona en el Benfica, pero bueno, había que llegar a ese nivel, se formó en ese nivel. Es goleador histórico en el Pachuca, también llegó a integrar la selección, ya sé que era la selección local, pero bueno, llegó a estar en ese nivel, llegó a jugar el Mundial de Clubes. Así que, sin dudas, en ese aspecto es un punto de jerarquía. La llegada de Franco Jara. Otro tema a tener en cuenta con la llegada de Franco Jara es cuánto viene jugando. La realidad es que de julio hasta la fecha, si no me equivoco, solo en tres partidos completó los 90 minutos. Igual ha ingresado, ¿no? Sumando, como lo pueden ver ahí en la tabla, 17 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 20 minutos también. Para mí, en lo personal, por lo que veo en la tabla y por lo que leí, por lo que estuve viendo, no venía siendo un titular indiscutido en Estados Unidos, obviamente, pero creo que con una buena adaptación, si bien estamos muy ya en la fecha límite de la pretemporada, pero meterle, ajustar los motores y quién te dice que no pueda sumar una buena cantidad de minutos en el torno y que no pueda asentarse como un titular. Y ese es el otro tema, porque ahora, por lo que venimos viendo en los esquemas de Guillermo Farré, por lo menos en el partido que tuve la posibilidad de estar, que fue el que se jugó acá en el predio Armando Pérez contra Godoy Cruz, jugamos con un solo delantero. Y la llegada de Jara, ¿no? Que creo, que creo que son complementarios con Vegetti, así como Belgrano ha jugado muchas veces en el campeonato con un Vegetti y sus bieles, imagino que un Vegetti y Jara es viable, es viable. Y para mí, sería hasta peligroso para las defensas rivales, pensar en esa dupla, en esa dupla, ¿no? Me parece una dupla que puede ser muy interesante, ¿no? Jara que, si bien se ha desempeñado como nueve área, él sabe y está acostumbrado a moverse por todo el frente de ataque y creo que tranquilamente con Pablo pueden hacer un trabajo muy, muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante y eso es lo que quiero también, eso es lo que quiero. Por último, algo más en estas tres claves, por decirlo de alguna forma, es el amor, el deseo, las ganas de venir a jugar acá, ¿no? Porque Jara era el segundo argentino que más dinero cobraba en la MLS, solo superado por el chino y obviamente resignó parte de eso para venir a vestir esta camiseta, para venir a vestir nuestros colores. Así que, obviamente, desde acá, por el bien de todo Córdoba, esperamos que sea lo mejor para Franco Jara, ojalá su llegada venga con goles, ojalá su llegada venga con asistencia, ojalá su llegada venga con titularidad, ojalá esté bien desde lo físico y ojalá pueda ser una pieza fundamental para el Belgrano que se viene, para el Belgrano 2023. Y bueno, gente, con eso me parece que terminamos la cuestión, con eso termina el video de Franco Jara, en breve, ojalá tengamos que hacer el video del Caco García, que el Caco García se ponga la celeste y me parece que estamos bien, yo estoy ilusionado, yo la ilusión la tengo siempre, la ilusión está intacta y ojalá que Jara rinde en Belgrano. Así que bueno, amigos, nos vemos en la próxima.